Café frío En la mesa La cama sigue sin tender Sigo sin entender Ni una blusa en tu armario Mi historia en tu diario Llegó solo hasta ayer Y me es muy cara la cuenta Cuando no tome en cuenta Que el adiós también me cuesta Se me pasó el tiempo Para pedir disculpas Para decir lo siento Se me fue el momento Me quedan mis excusas Y me queman por dentro Hay una vela desgastada Su llama no vuelve a prender Tengo que comprender Solo quedó tu retrato No pienso por un rato Tal vez me equivoqué Y me es muy cara la cuenta Cuando no tome en cuenta Que el adiós también me cuesta Se me pasó el tiempo Para pedir disculpas Para decir lo siento Se me fue el momento Y me quedan mis excusas Y me queman por dentro Si me quedan mis excusas Se me pasó el tiempo No Para pedir disculpas Para decir lo siento Café frío en la mesa La cama sigue sin tender Y empiezo a entender